Comenzamos en postura de roca, llevamos las manos a namasté y al inhalar extendemos caderas y elevamos brazos. Al exhalar llevamos las manos a la tierra y al inhalar nos ponemos a gatas. Exhalando extendemos toda la cara anterior del cuerpo frente al suelo y al inhalar subimos a gatas, exhalando a domukhasvanasana. Inhala, inhalas, vuelves a gatas y al exhalar volvemos a sentarnos manos a namasté. Inhala, elevate, exhala, lleva las manos al suelo, inhalas, agatas y exhalando extiendes columna cuerpo a tierra, inhalas, te elevas, agatas, exhalas, adho mukhasvanasana. Inhalas, agatas, nos sentamos sobre talones tronco erguido, namasté.